Que va a la baja el coyotaje. Así lo asegura el Secretario del Trabajo en Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, que invitó a las personas que acudan a la Secretaría del Trabajo, ya que la asesoría es gratuita para la atención de quienes busquen un acuerdo conciliatorio y así no ser presa de estas prácticas ilícitas. Hemos seguido avanzando. La realidad es que tratamos de que los trabajadores que no tienen una representación pueda ser por conducto de la Procuraduría del Trabajo, quienes de manera gratuita lo hace, y también en el área de conciliadores para poder buscar en esa ruta, insisto, la verdadera justicia, la rápida, la expedita, la que permite aclarar en esa primera audiencia ese conflicto y evitar estos largos procesos. Estamos en esa ruta. Marco Valerio Pérez Goyaz anunció que están a la espera de poner a trabajar la ciudad laboral, donde habrá en un mismo espacio todos los servicios de interés obrero patronal, a través de un proyecto único en el país que atenderá las disposiciones del sistema de impartición justicia laboral. Estos centros de atención estarán en las diferentes regiones del Estado, como también en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en espera de solamente empatar agendas y ya sea lunes o martes poder anunciar tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo el lugar donde Jalisco tendrá la ciudad laboral ejemplar para todo el país. En esa dinámica vamos avanzando. Insisto, también hemos involucrado un poco de tecnología en todos estos procesos, a pesar de tener un procedimiento ya que tendrá que modificarse a partir del primero de mayo, pero que la tecnología nos ha ayudado precisamente a evitar y evadir actos de corrupción. Las imágenes son de Antonio Campos. Señala informativa, Henry Saldaña.